Me motivó a estudiar en ITLA la forma en la que yo podía implementar medios tecnológicos para desarrollar contenido. Cuando yo estaba en la escuela, fueron de acá. Me llamó la atención lo que dijeron. Además de eso, tengo unos cuantos amigos de la escuela que estudian acá y me han dado muy buenas recomendaciones del centro. Yo decidí ser diseño industrial porque a mí me gusta mucho diseñar y me encanta el dibujo. Entonces, en esta carrera, yo puedo aprender más y mejorar mis técnicas. Mis expectativas son poder crear una compañía para crear contenido publicitario, así como también de entretenimiento. Mis expectativas son poder crear mi propia empresa y así hacer que otros también aprendan como yo aprendí.